Hoy les voy a mostrar uno de los usos de estos pinceles avellanados. Pueden ser estos de pelo natural, que son los que yo más uso, sino también están estos que son de pelo sintético extra fino, de mango de acrílico. El uso va a ser el mismo, pero para lo que les voy a mostrar hoy, sirven cualquiera de los dos. A este pincel lo voy a cargar caminando bien sobre el color. Y me va a servir cuando quiero cubrir mayores espacios, como en estas hojas. Puedo dar una pincelada al lado de la otra, y su punta redondeada va a hacer que la pincelada sea curva y más ancha que un pincel redondo. ¡Gracias por ver el video!